Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Oh! ¡Oh! Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Uuuh! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales. ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Oh! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí. ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururú turú, en la nariz, tururú turú, de tortuga, tururú turú, ¡retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano. Esto tiene que dejar de pasar. ¡Mu-mum! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo. Parece que te lastimaste tu aleta. No puedo moverla y me duele mucho. ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por favor, no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado. ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! Así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, ja, ja! El anzuelo, turu, 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 fue sacado, turu, 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 de la letra, turu, 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 ¡ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Respejado! ¡Una vez más! ¡Respejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco aquí y allá, por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Ya quitamos la red! ¡Enredada! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! Yo digo U-A, U-U-A, U-U-A-A Yo digo U-A, U-U-A, U-U-A-A Yo digo Bum, Chiqui Bum Yo digo Bum, Chiqui Bum Yo digo Bum, Chiqui Mono, Chiqui Mono, Chiqui Bum Yo digo Bum, Chiqui Mono, Chiqui Mono, Chiqui Bum Un mono pícaro, hoy me gusta mucho la fiesta, en los árboles vivo yo Somos monos pícaros, nos gusta mucho la fiesta, en los árboles vivimos U-A, U-U-A, U-U-A Bananas U-A, U-U-A, U-U-A Bananas Un mono pícaro, hoy me gusta mucho la fiesta, brinco y me balanceo Yo digo Bum, Chiqui Mono, Chiqui Mono, Chiqui Bum Yo digo Bum, Chiqui Mono, Chiqui Mono, Chiqui Bum ¡Todo el mundo! ¡Bum! ¡Chiquimono! ¡Chiquimono! ¡Chiquibum! Hola. Habla doctora Mami. Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama. Oh, no más monitos saltando en la cama. ¡Cinco monitos saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. Abuelito Mono Bananas, abuelito Mono Bananas, abuelito Mono Bananas, abuelito Mono Bananas, abuelito. ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Cinco monitos saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. ¡Abuelita Mono Bananas, abuelita Mono Bananas, abuelita Mono Bananas, abuelita Mono Bananas, abuelita! Tres monitos saltando en la cama. Sí. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. Papi mono, bananananas, papi mono, bananananas, papi mono, bananananas, papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono, bananananas, mami mono, bananananas, mami mono, bananananas, mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono, bananananas, bebe mono, bananananas, bebe mono No, bananananas, bebe mono La, 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 la recuperar este es el hospital de tiburón bebé hola doctor los monos están saltando en la cama o no saltar en la cama es peligroso tres monitos saltando en la cama se cayeron y se golpearon contra el suelo ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito por favor pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Te golpeaste la cabeza contra el piso! ¡Me da vueltas todo! ¡Estoy mareada! ¡Oh no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato Amigos, curemos al monito bien Primero tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza Ok, voy a hacer una radiografía Te curaremos para que no te sientas mareado ¡Genial! Revisamos si todo está mejor Afortunadamente no hay grandes problemas Pero necesitas mucho descanso Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? ¡Oh! ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! Lo siento, me apresuraré a ponerte el suero Monito, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza Creo que también necesitas algo de medicina Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¡No te sientes? Monito, tururú, turú, ahora estás Tururú, turú, mejor Tururú, turú, ya estás bien ¡Wow! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante, ya no debes saltar en la cama Ok ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Au! ¡Mi cola! ¿Te lastimaste tu larga cola? Por favor, ayúdame ¡Ay, ay, ay! No te preocupes, ayudaremos a que te sientas mejor Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola Voy a tomar una fotografía A la cuenta de tres, no te muevas Uno, dos... ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! ¡Oh, estabas asustado! Esto no duele Solo tomo una fotografía y listo Ok, voy a tomar la fotografía Uno, dos, tres ¡Oh, no! El hueso de tu cola está roto Debe haber dolido mucho Pondré tus huesos de vuelta en su lugar ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola ¡Guau! ¡Son corazones lindos! ¡El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito! Monito, duru, 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 tu larga cola, duru, 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 está mejor, duru, 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 ya estás bien Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero ¡Ay! ¡Eso duele! Tienes una herida en el trasero ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡El trasero de monito está azul! ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos primero! ¡Después aplicamos la pomada! ¡Ahora pongamos una curita para que la herida no se empeore! ¡Mmm! ¡Pero tu trasero aún sigue azul! Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Uf! ¡Guau! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! Te traeré una bolsa de hielo de inmediato ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡El trasero duro 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 del mono duro duro ¡Ya no duele duro duro duro! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ya no me duele! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, monitos, recuerden lo que les dije hoy Y no deben... ¡Saltar en la cama! ¡Amigos! ¿Cuando jueguen? ¡Diviértanse con seguridad! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos en el bosque? Ay, pero el bosque da un poco de miedo. Me han dicho que allí vive un lobo. ¿Estaremos bien? ¿Lobo? El lobo no vive en el bosque. Así que no seas miedoso y ven a jugar. ¡Sí! ¡Vamos todos al bosque! ¡Yay! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? Me estoy despertando. ¡Guau! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy vestiendo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy peinando! ¡Ay, qué guapo soy! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo estás? ¡Me estoy poniendo los zapatos! ¡Ya casi estoy listo! ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¡Lobo estás! ¡Lobo estás! ¡Ya estoy listo! ¡Y voy por ustedes! ¡Muajajaja! ¡Aaah! Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá ¡Ya los atrapé! ¡Ja, ja, 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 ja! Pinkfong va a jugar hoy con la familia tiburón Sigamos a Pinkfong hasta el mar ¡Ayúdennos, amigos! Oh, son la abuela y el abuelo tiburón ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a tiburón mamá, papá y bebé a la selva Si no los salvamos ahora, mi familia estará en peligro Por favor, salven a nuestra familia ¡Oh no! Pinkfong, amigos, encontremos a la familia tiburón en la selva Busquemos a tiburón mamá primero Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Pinkfong Era un flamenco Lo siento Hmm... ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Esta es mi oreja! Era un elefante rosa ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón, soy yo, tiburón mamá ¡Gracias por encontrarme! Creo que tiburón papá está por aquí ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? Hmm... Tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio ¡Amigos! Veo dos colas azules por aquí ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Sss! ¡Yo te ayudaré! ¡Sss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tiburón mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón papá! ¡Turu, turu! ¡Aquí están! ¡Turu, turu! ¡Aquí están! ¡Guau! ¿Buscamos ahora a tiburón bebé? ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Yo, jo, jo! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! ¡Pinkfong intenta tirar de esa cola! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pinkfong, amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Chicos, miren! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Todos los animales están bailando! Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Piso, 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 piso yo Fue tan divertido ¡Lady Hoping, Pong! ¡Más animalitos bailando sin parar! Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 solto yo Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Uno se animó y se puso a bailar Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 solto Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Bate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 ya Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Más animalitos bailando sin parar Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Baila, 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 baila Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina, soy el rabo Baila, 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 baila El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Barama, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Barama, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Barama, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Se rompió otra vez las costillas El espina, soy el rabo Barama, miau, miau, miau El espina, soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Barama, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Barama, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Barama, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla Queda un gato enamorado Barama, miau, miau, miau De un gato enamorado Miau, miau, miau Barama, miau, miau Miau, miau Bebe mono, ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Abuelita mono, bananas, bananas Abuelito mono, bananas Ya no más bananas, ya no más bananas ¡Bananas! 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 ¡Se acabó! ¡Bananas! ¡Se acabó! ¡Bananas! ¡Bananas! Pinkfong creo que estamos perdidos Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Parece una puerta Y aquí dice algo Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla ¡Tengo una idea! Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que hace ¿Sabes qué es? ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Sí, sí, sí Eso sí, eso sí, eso sí Ay, me dan miedo las serpientes ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla Bueno, yo te sigo, Pinkfong Vamos ¡Sí! Llegamos a la segunda puerta ¡Ahora me toca! Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas Y los brazos bien largos No, 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 eso no Eso no, eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace u, u, a, a ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Es un mono? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así ¡Mira! Los monos se columpian en las enredaderas ¡Se ve divertido! ¡Columpiémonos juntos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esta parece la última puerta! ¡Sí! ¡Y es tu turno, tiburón bebé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Mmm... ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Cuerpo largo? Mmm... ¡Ah! ¡Las comadejas tienen el cuerpo súper largo! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Un cocodrilo? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! ¡Ya, ya! Hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvamos a casa! ¡Necesito descansar! ¡Pues bueno! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Durato! ¡Habajo! ¡Habajo! ¿Ah? Creo que Bebé Mono está perdido. No llores, Bebé Mono. Te ayudaremos a encontrar a tu mamá. Vamos al fondo de la selva. Allí encontraremos a su familia. ¿Y si nos perdemos? ¿Qué tal si subimos a lo alto de los árboles y echamos un vistazo? ¡Vamos a la selva! Subamos al árbol. ¿Cuál es tu decisión? Subamos al árbol. ¡Guau! ¡Desde lo alto de los árboles podemos ver toda la selva! ¡Sí! ¡Oh, Pinkfong! ¡Mira ese árbol de bananas! ¡Guau! ¡Banana! ¡Banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Banana! 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 ¡Ban Dulce adentro Subiaco este banana Zum, 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 zum Subió la barca banana Brum, brum y brum Banana, banana, banana Banana, banana, banana Banana, banana Banana, banana, hey Larga y culpada Banana, banana, banana Brillante y suave Banana, banana, banana Vestida de amarillo Banana, banana, hey Dulce adentro Subiaco este banana Zum, 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 zum Subió la barca banana Brum, brum y brum Subiaco este banana Zum, 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 zum Subió la barca banana Brum, brum y brum ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿M-mo, mono? ¡Ah! ¡Sálvenos! ¡Banana! ¡Espera! ¡Vamos juntos! ¡Espera, bebé mono! ¡Debemos buscar a tu mamá! ¡La familia mono debe estar en donde se fueron las bananas! ¡Sigámoslas! ¡No, no! ¡La familia mono vendrá hacia el árbol de bananas! ¡Esperemos aquí! ¡Sigamos a las bananas! ¡Esperemos junto al árbol! ¿Cuál es tu decisión? ¡Esperemos junto al árbol! ¡Mami! ¡Papi! ¿Sabes por cuánto tiempo te hemos buscado? No vuelvas a irte solo otra vez. ¡Me alegra que hayas encontrado a tu mamá y papá! ¡Oh, Pinkfong! ¡Gracias por encontrar a nuestro bebé! ¡Pinkfong! ¡Te regalaremos un mapa de la selva para que puedas explorar con más seguridad! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Usemos este mapa para grandes aventuras! ¡Shh! 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 ¡Cruza la jungla! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Galladito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Vamos a una aventura en la jungla exótica! ¡Tierra de diversión! ¡La, la, 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 la jungla aventura! ¡Vamos todos juntos con Pinkfong! ¡Vamos! ¡El león es el rey de todos! ¡No es el tigre! ¡El mono, el mejor bailarín! ¡No! ¡Es el gorila! ¡El elefante, el más fuerte! ¡No! ¡Es el rinoceronte! ¡Todos cantemos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Shh! 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 ¡Cruza la jungla! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Calla, Tito! ¡Vamos a la jungla! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Solo de bongo! ¡Vamos a una aventura en la jungla! ¡Juntos vamos! ¡Vamos tú y yo! ¡Yay! ¡La, la, 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 la! ¡Abracadabra! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! 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 ¡Yay! ¡Shh! 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 ¡Cruza la jungla! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Guarabara! ¡Bumba! ¡Listo! ¡Vamos a la jungla! ¡Boomba, boomba! ¡Guarawala, boomba! ¡Yay! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bananas! ¡Veo, veo ladrones de la selva! ¡Ah! ¡Sí tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? Mmm... ¿A quién le preguntamos? Veo, veo... ¿A quién ves? A un amigo... ¿Y quién es? Veo, veo... A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? Mmm... ¿Que no? Entonces... ¿Es un loro? Mmm... ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! ¡Ni-ni! ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! ¡Mmm! ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni-ni! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo. A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver. ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Te daré más pistas! ¡Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa! ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh, muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! ¡Busquemos a un animal que vive en los árboles! ¡Niñín! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? ¿Será una serpiente? ¿Qué? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta. ¡Sí! ¡Encontremos los sonidos de los animales de la jungla! ¡Hola amigos! ¿Están listos para explorar la jungla? ¿Qué animales crees que viven en la jun... ¡Oh! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¡Querido! ¿Pudiste escuchar mis movimientos silenciosos? Soy la gran villana de la jungla serpiente. Estoy aquí para comer a los animales de la jungla. Todos los que pierdan la voz bajo mi hechizo se marchitarán. ¡Oh! ¡Guaf, guaf! ¡Guac, guac! ¡Oh no! ¡Los sonidos de los animales están todos revueltos! ¡Amigos! ¡Necesito su ayuda para encontrar las voces de los animales! ¿De verdad? ¿Me ayudarán? ¡Gracias! Si no encuentras tu voz, perderás tu fuerza. Y entonces te comeré de un solo bocado. ¡Encontremos la voz del primer animal de la jungla cocodrilo! ¡Gracias! 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 ¿Será este? ¡Gracias! 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 ¡Ya sé! ¡Ese es el sonido de la oveja! ¡Oh, qué difícil! ¿Será este? ¿Un error más y podré comerme el cocodrilo? ¡No! ¡Sí! ¡Este es el sonido de un cerdo! ¿Debería comerme la cola o la cabeza primero? ¡La serpiente se está acercando! ¡Rápido! ¡Encontremos la respuesta! ¡Es esta! ¡Está correcta! ¡Oh! ¿Sabes quién vive? ¡En la jungla! ¡Grow! ¡Grow! ¡Es un cocodrilo! ¡Un gorra aquí! ¡Un gorra allá! ¡Grora aquí! ¡Grora allá! ¡Grora en todos lados! ¡El cocodrilo vive en la verde jungla! ¡Arruinaste mi comida! ¡Esta vez no podrás detenerme! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Groro a cantar! ¡Cuay! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Encontremos la voz del loro! ¡Genial! ¡Hola! ¡Ribbit, ribbit! ¿Será esta? ¡Ribbit, ribbit! ¡Oh, no, amigos! ¡Esta no es la respuesta! ¡Ribbit, ribbit! ¡Es el sonido de una rana saltarina! ¿Entonces será esta? ¡Pronto serás mi deliciosa comida! ¡Oh, me equivoqué! ¡Ese era el sonido de un caballo veloz! ¡Debería ser un elegante sombrero con las plumas del loro! ¡Ten cuidado, loro! ¡La serpiente está cerca! ¡Miremos! ¡Es esta! ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Hola! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Hola, hola! ¡Es un loro! ¡Con un hola aquí! ¡Con un hola allá! ¡Hola aquí! ¡Hola allá! ¡Hola en todos lados! ¡El loro vive en la verde jungla! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Eres más inteligente de lo que pensé! ¡Esta vez será más difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La imagen de los botones ya no está! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Pongamos atención y encontremos la fuerte voz del tigre! ¡Roar! ¡Qué difícil! ¿Se... será esta? ¡Ah! ¡No creo que es la correcta! ¡Esa es la voz de un mono! ¡Debemos encontrar la respuesta antes de que la serpiente se coma al tigre! ¡Ah! ¡Estoy confundido! ¡Esta o esa! ¡Incluso un tigre aterrador se marchita bajo mi hechizo! ¡No! ¡Ese es el sonido de una vaca! ¡Si me como el tigre seré la reina de la jungla! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡La serpiente está apretando al tigre! ¡Rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es! ¡Oh! ¡Esa es la respuesta! ¡No! ¡La reina de la selva soy yo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El tigre vive en la verde jungla! ¡Muchas gracias por encontrar el sonido de los animales conmigo, amigos! ¡Hola! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡¿Qué está pasando?! ¡Qué bellos míos! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, Tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Déjame ver. ¡Ajá! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Ajá! Es algo que los triceratops tienen en su cabeza. ¿Sabes qué es? ¡Ajá! 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 ¡Es un cuerno! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñí? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñí! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios Tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? No. ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Veamos lo que se puede hacer en la jungla! ¡Allá vamos! Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú Busco frutas, durú, durú, bebé ¡Son muy jugosas! Tiburón, mamá, durú, durú Tiburón, mamá, durú, durú Armo la tienda, durú, durú, mamá ¡Perfecto! Tiburón, papá, durú, durú Tiburón, papá, durú, durú Exploró una cueva, durú, 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 papá ¡Qué interesante! Tiburón, abuela, durú, durú Tiburón, abuela, durú Columpeando, durú, durú, durú ¡Abuela! Tiburón, abuelo, durú Tiburón, abuelo, durú Estudió las plantas, durú, durú, abuelo ¡Oh, tiburón, bebé, no vayas tan lejos! Saludos, Granavi ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Creo que me perdí ¿Mami? Papi Papi Somos las plantas carnívoras Somos las plantas carnívoras Nos gusta comer moscas y los insectos Entre más grande, mejor ¡Qué deliciosa cena! Si ves algo que se mueve ¡Devóralo! Si ves algo que está vivo ¡Devóralo! Oigan, esperen ¿Qué hay de nosotros? Somos las temibles pirañas Somos las temibles pirañas Nos gusta comer peces Nos gusta comer carne Entre más grande, mejor ¡Incluso un tiburón! ¿Dónde estabas, tiburón, bebé? ¿Sabes cuánto te buscó? ¡Incluso un tiburón! ¡El Chapán! ¡Eso fue muy divertido! Estoy muy cansada ¡Nunca olvidaremos la noche de ayer! ¡Gracias, William! ¡Hasta luego! ¡Veo, veo, ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Ninimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo, algo redondo hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¡Sí! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¿Ni-ni? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones Sigámoslas ¡Ok! ¡Ni-ni! ¡Mira, es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien ¡Ni-ni! Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Oh, wow! ¡Mira, es un barco! Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh! La puerta está cerrada ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Amigos, encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Beke! ¡Ni, ni, ni, ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos ¡Tiburón bebé, espera! ¡Ja, ja, ja! El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Torita! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, tierno Pequeño Bebé! ¡Oh, creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante, gorila! ¿Pueden cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Gorila, elefante, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! 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 ¡Elefante, gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! Exploremos la jungla ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡I-a-i-a-oh! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Lo siento, jaguar! ¡Pe-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción? ¡Aquí estoy! ¡Para el bebé! ¡Ok! Aguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Estoy feliz de que Pequeño Bebé se esté riendo! ¡Creo que mi cola ya no me duele más! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo, necesitamos cruzar el río! ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Gracias, cocodrilo! ¡Adiós, jaguar! ¡Explorar es divertido! ¡Un tigre aquí! ¡Un oso allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Ah, hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Muajajajaja! ¡Oh! 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 ¡Si el bebé llora, puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! Ladrón de la selva, tucan, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡No, no, no! ¡Sálvenme! ¡Guau! Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucan se han ido por allá. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora que encontramos el tesoro, ¡volvamos a casa! ¡No sé cuál es el camino de vuelta! ¡Creo que estamos perdidos! ¡Tiburón Bebé! ¡Pequeño Bebé! ¿Están bien? ¡Tiburón Mamá y Papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Gracias amigos de la jungla! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¿Tuviste un buen viaje? ¡Nos estábamos preocupando! ¡Ja, ja, ja! ¡Pequeño Bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Es increíble Tiburón Bebé! ¿Qué es ese sonido? ¡Je, je, je! ¡Creo que todos tenemos hambre! ¡Ja, ja, ja! Sabíamos que tendrían hambre, así que trajimos frutas. ¡Guau! ¡Gracias por la comida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a la granja de Ping Pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de Ping Pong? Vive un caballo, el caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive una vaca, la vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un chancho, el chancho oing, oing, oing La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un perro, el perro guau, guau, guau El chancho oing, oing, oing La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un pollito, el pollito piu, piu, piu El perro guau, guau, guau El chancho oing, oing, oing La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i i, 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 i ¿Quién vive en la granja de ping-pong? Vive un pato, el pato guau, guau, guau El pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi oi oi, la vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i i Quien vive en la granja de ping pong, nuestro amigo ping pong, hoy poy ping pong, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi 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 La vaca mu mu mu, el caballo i i i i ¡Otra vez! Hoy voy ping pong, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi oi oi, la vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i Tengo mucha hambre Ahora me lo preparamos Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar matilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mis pompilitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quelsito Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quelsito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mis orejas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cui! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir ¡Basta! 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 Flamenco, 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 flamenco Búfalo, 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 búfalo Sebra, 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 sebra Jirafa, 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 jirafa El león, el león, el león León, ron Salvos ya, salvos ya, salvos ya Salvos ya Sabana, 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 sabana ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, corta y rizadita De sebra para espantar De canguro para descansar ¡Oh no, 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 no! Esa no son Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, corta y rizadita De pavo real para encalanar De perro para saludar ¡Oh no, 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 no! Esa no son Bueno, voy a buscar mi cola otra vez ¡Ja! ¡Ajá! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, corta y rizadita De hipopótamo para sacudir De perrecito para nadar ¡Oh no, 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 no! Esa no son ¡Oh no, 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 no! A. Alpaca B. Búho C. Camaleón D. Delfín E. Elefante F. Flamenco G. Gorila H. Hipopótamo I. Impala J. Jaguar K. Koala L. León M. Murciélago N. Nutria Chuchu, todos suban ya Al tren de los animales Chuchu, todos suban ya Al tren de la mesén Turtú O. Oveja B. Panda Q. Quetzal R. Ruiseñor S. Suricata T. Tortuga U. Hurraca V. Vaca V. W. W. Walabi X. Zarda Y. Jack Z. Toro Chuchu, el tren ya llegó Destino final ¡De este tren! Chuchu, el tren ya llegó Buen viaje Chuchu Hola, ¿les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube